¡Aplausos! ¡Aplausos! Queridos hermanos, antes de que nuestro señor obispo nos dé la bendición, quisiera comentar algunos avisos parroquiales. Joseph Familia, mayordomía 2023-2024, su santidad del Papa Francisco, quiero otorgarles de corazón la implorada bendición apostólica por su servicio como mayordomos en esta comunidad parroquial e invoca por intercesión de María Santísima abundantes gracias divinas dado en la ciudad del Vaticano el 19 de diciembre de 2023. Ojalá que puedan ver la bendición del Papa a la familia. ¡Aplausos! Es un gesto de agradecimiento por su labor en favor de esta comunidad. le pedimos al señor obispo, si nos hace el favor de entregar este, esta bendición. ¡Aplausos! 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 de la reconciliación. Saben también que hacemos lo posible para la visita de enfermos, aunque no necesiten la unción. El segundo aspecto, quiero animarlos también para que podamos fortalecer la belleza de nuestro templo. Se nos ha entregado el trabajo estructural, de restauración estructural, pero queremos hacer un trabajo integral de la belleza de lo que implica nuestro templo parroquial. Quiero animarlos, insisto, para que nos ilusionemos, nos animemos, para que la belleza de este templo del siglo XVII pueda tener la fuerza que en un inicio tenía, la genuina belleza que en un inicio tenía. Ojalá vamos a hacer un equipo entre la actual mayordomía que ya había platicado con la familia, con la asociación civil, y quien quiera de manera voluntaria, de buena voluntad, poderse sumar a este proyecto, queremos iniciarlo prácticamente en el próximo mes. Iniciaremos con la parte del presbiterio hasta concluir con la puerta. Hoy de manera concreta, hermanos, vamos a abrir nuestra oficina parroquial. Por mucho tiempo, la verdad es que no sé por cuánto tiempo, pero se atendía en una ventana que parecía de una tienda. Llueve, calor, frío, etcétera. Gracias a Dios se han hecho trabajos de restauración y a partir de mañana ustedes podrán tener un espacio digno donde pedir sus servicios. No lo hemos hecho más que pensando en el beneficio de la misma comunidad. Por eso le queremos pedir al señor obispo que nos haga el favor de bendecir este espacio desde aquí y el padre Andrés está ahorita en la oficina para asperjar con agua bendita. Nos ponemos de pie.